Oiga, entonces pues Ay no, ¿otra vez? Si, te he llamado, te he escrito, te he buscado Celoso, celoso, no andes de celoso Celoso, celoso, solo te haces celoso Celoso, celoso, no andes de celoso Celoso, celoso, solo te haces celoso Tú me quieres controlar, no te puedes aguantar Cuando me ves por ahí vacilando Tengo uno por aquí, tengo otro por allá Pal amor no me estoy prestando Sabes bien, baby, que alguien más me da mejor No intentes, baby, que lo nuestro nunca existió Déjame, déjame, déjame en paz Suéltame, 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 ya Déjame, déjame, déjame en paz Celoso, celoso, no andes de celoso Celoso, celoso, solo te haces celoso Celoso, celoso, solo te haces celoso No te miento a mí también De vez en cuando me dan celoso Te miento a mí también De vez en cuando yo te quiero Ay, a mí también me pasa Ay, a mí también no es nada Ay, a mí también me pasa Ay, a mí también no es nada Celoso, celoso, no andes de celoso Celoso, celoso, solo te haces celoso Celoso, celoso, no andes de celoso Celoso, celoso, solo te haces celoso Celoso, celoso